Millones de personas en el mundo siguen padeciendo las consecuencias de la COVID-19. De la COVID-19 larga. Viven con diversos malestares que van desde problemas físicos hasta mentales. A esto se le llama precisamente COVID persistente. En inglés seguramente lo ha escuchado usted, Long COVID. Se trata de una enfermedad crónica con una amplia gama de síntomas, muchos de los cuales no se pueden esclarecer con pruebas convencionales de laboratorio. Estudios calculan que del 10 al 30% de las personas infectadas con coronavirus en alguna parte de la pandemia se han presentado síntomas a largo plazo y aún no se sabe por qué algunas personas lo desarrollan y otras no. De acuerdo con diferentes investigaciones, incluso publicadas ayer en el New York Times, por eso se lo estamos platicando, hay cuatro factores que al parecer aumentan el riesgo de padecerlo. Altos niveles de ARN viral al inicio de la infección, sobre todo. Dos, la presencia de algunos autoanticuerpos. Tres, la reactivación del virus Epstein-Barr. Y cuatro, padecer diabetes tipo 2. Se estima que el Long COVID afecta principalmente al sistema inmune. Se cree que en el cuerpo lo sigue combatiendo lo que queda del coronavirus. Y esta reserva viral podría provocar algunas, por ejemplo, lagunas mentales, problemas gastrointestinales, entre muchos otros síntomas. El sistema circulatorio, ojo con esto, porque estudios indican que el daño vascular y los coágulos de sangre pueden desencadenar fatiga. El cerebro, la inflamación y los bajos niveles de oxígeno pueden causar problemas cognitivos. Los pulmones, evidentemente. La dificultad para respirar es un síntoma frecuente. Y se cree que porque estos pacientes captan el oxígeno de manera menos eficiente pasa eso. Incluso cuando la estructura de los pulmones parece normal en los estudios. Son los efectos del COVID persistente o el COVID largo que requieren de atención médica en muchos casos urgente.